Recibimos el edificio tal como se había pactado el día de ayer. Y bueno, recorrimos para ver si las instalaciones estaban en orden. Y sí, todo está bien. Es más, lo que no estaba bien lo repararon. De modo que listo, ya está hecho este acto. Y empezamos la normalidad, recuperamos la normalidad de nuestra actividad a partir de este momento, pero con mayor completo todo el equipo de los tres niveles administrativos incluidos el día lunes. Seguiremos trabajando hoy en algunas cuestiones que nos quedaron pendientes en los lugares donde todavía estamos cada uno de nosotros. Y bueno, el lunes comenzamos, que ahí sí, nosotros vamos a trabajar un cronograma sobre todo de las inscripciones que estaban suspendidas, de modo que la comunidad sepa por todos los medios cómo van a ser las fechas. ¿Y el lunes se va a dar el cronograma? El lunes lo vamos a elaborar, que vamos a estar todos reunidos, porque hoy terminamos algunas otras cuestiones y ya lo vamos a hacer saber por los medios a la comunidad. ¿El presidente Arano ha hablado de un cambio de cerradura? ¿Dónde se produjo ese cambio? En la puerta del baño. En la puerta del baño se ha roto evidentemente y ellos cambiaron por una cerradura nueva, así que todo en orden. ¿Así que lo entregaron en mejores condiciones de las que estaba? En iguales condiciones y lo roto lo repararon. ¿Se rompió durante la toma? Se rompió durante la toma. ¿En el caso de hoy ustedes reciben el edificio y se retiran? Nosotros recibimos, nos quedamos a hacer algunas cuestiones de orden, sobre todo de las cuestiones documentales, nuestras, específicas, y todos los supervisores comienzan el día lunes, porque ahora estamos trabajando, pero en otro lugar, hasta terminar esas cuestiones que nos tenían en otro lugar, de modo que nosotros tengamos todo listo acá, traer documentos que nos habíamos llevado, todo eso en orden, para comenzar el día lunes. ¿En el caso de las oficinas estaban todas con llave, no? Todas con llave quedaron, así que, bueno, está todo en orden, tal como lo dejamos. ¿El patio, recorrieron el patio también? Sí, sí, se hizo una observación de todos los detalles que pudieran haber habido, para que todos nos quedemos conformes, las dos partes, y todo en orden, tanto adentro como afuera. ¿Se levantará también la consigna policial que había en el lugar? Sí, desde ya vino el comisario, que ha sido muy gentil, muy amable, y ya hemos hablado que se retira, porque ya no tiene ningún sentido que sigan acá.